Me dijo que me ama, que ya me conoce, que sabe mi nombre Mucho antes de nacer Me dijo que me ama, que ya me conoce, que sabe mi nombre Mucho antes de nacer, él sabe lo que sufres Tus logros y fracasos, que te ama muchísimo Mucho antes que ayer, él sabe lo que tienes Él sabe lo que sufres, él ya te conoce Y te ama también Él te conoce Gracias por ver el video Gracias por ver el video